Esperanza Aguirre está muy nerviosa. La revelación de los negocios de su marido, unida a la publicación de su declaración de la renta por parte de Infolibre, ha hecho perder los papeles a la lideresa. ¿Y por qué tengo yo que declarar lo que he ganado en el año 13 en una empresa? ¿En todo empresas privadas? ¿Por qué? ¿Lo declara el señor Wyoming, que es el que está criticándome a mí? Bien, por alusiones voy a contestar a Esperanza Aguirre. Pero no lo haré ahora, lo haré después. Id buscando un cojín para el pico de la mesa por si necesito usarlo. Después de una semana cargada de revelaciones periodísticas sobre los negocios como comisionista del marido de Esperanza Aguirre, hoy Infolibre publicaba la última declaración de la renta de la presidenta del PP madrileño. Según este medio, en 2013 Aguirre habría ganado 8.000 euros por el tiempo que estuvo trabajando como funcionaria en el Ministerio de Turismo una vez que abandonó la presidencia de la Comunidad de Madrid. A esto hay que sumarle su más que respetable sueldo en la empresa de cazatalentos y liguer Anconde, 369.000 euros. 369.000 euros. Más de 60 millones de las antiguas pesetas. En fin, quiero dar la enhorabuena a la señora Aguirre por dos cosas. La primera, por haber abandonado por fin la dramática situación económica que ha tenido que soportar durante tantos años. Gracias, señoría. Lo que pagará, bueno. Gracias, señoría. Señor Cepeda. Yo soy pobre de ti. Y en segundo lugar, quiero dar la enhorabuena a la señora Aguirre porque sus servicios profesionales estén también remunerados, sobre todo teniendo en cuenta que hasta ahora su currículum cazando talentos no era demasiado bueno. De todas formas, me sorprende los sueldos que maneja esa empresa. Si le pagan 369.000 euros a la que caza talentos, ¿cuántas le pagan al que tiene el talento? Me gustaría ser cazado por Esperanza Aguirre. No tengo mucho talento, pero tengo una bonita cabeza para disecar y colgar en la pared. Hace por dos de Stephen Hawking. Quizás el dato más anecdótico de la declaración de Esperanza Aguirre publicada por Infolibre es que a sus 8.000 euros como funcionaria en el Ministerio de Turismo y sus casi 370.000 como caza talentos, hay que sumar 5.000 euros en juegos de azar. 5.000 euros en juegos de azar. Claro, por eso al final no pusieron Eurovegas en Madrid, para no arruinarse. Esperanza Aguirre sostiene que realmente esos 5.000 euros no se corresponden a juegos de azar, sino a un premio literario. Y efectivamente, en el año 2013 recibió el sexto premio ABC de periodismo taurino, Manuel Ramírez, dotado con 5.000 euros por la publicación de un artículo titulado Los Toros, publicado en el propio ABC. Sí, el ABC le concedió 5.000 euros por publicar este artículo en el ABC. Aunque viendo cómo escribe la lideresa, puede ser considerado un juego de azar. Le debieron otorgar por sorteo. En fin, no sé si será una gran escritora, pero hay que reconocer que sabe condensar. Es capaz de ganar un premio literario escribiendo un folio por una cara y aprovecharla de atrás para escribir su programa electoral. La publicación de los datos fiscales de Esperanza Aguirre por parte de Infolibre ha hecho que la presidenta del PP madrileño montase en cólera. Así reaccionaba hoy durante un acto electoral. Por una cuestión de transparencia, la declaración de la renta es un documento absoluta y totalmente confidencial. La mía se ha publicado y no tengo ningún inconveniente, ni tengo acciones, ni tengo renta, ni tengo nada. Son todos rentas de mi trabajo personal. Y al que le pique, pues que se rasque. Al que le pique, que se rasque. Parece que la que más le está picando es a ella. Pero qué forma de hablar es esa en una condesa, por favor. Casi parece de Podemos. En concreto del círculo de porteros de discoteca. De todas formas, me extraña que se muestre tan indignada con la filtración de sus datos fiscales. Recordemos lo que decía hace unos meses. No debe venir Monedero porque debe estar preparando la rueda de prensa en la que tiene que explicar esta exclusiva del plural de cómo ha ingresado 425.000 euros en solo dos meses. En ningún momento la oímos quejarse de que se filtran los datos fiscales y movimientos de cuenta de Juan Carlos Monedero. Aunque claro, ella no es muy de Monedero. Ella es más de Billetero. Basta. Exijo, como venganza por este chiste, que publiquen la declaración de la renta de mi guionistas. Es broma. No se puede hacer. Son datos privados y además no tienen renta que declarar. Esperanza Aguirre además ha anunciado que tomará medidas legales contra la filtración de sus datos fiscales. El presidente del gobierno me ha llamado, como lo ha hecho también el ministro de Hacienda, y dentro de cinco minutos, acompañada de ustedes si quieren venir, me voy a dirigir a la excelentísima señora Fiscala General del Estado para instarla a que investigue quién ha filtrado esos datos de mi declaración de la renta. Vaya, qué sorpresa. Esto no lo sabía. Rajoy y Montoro llaman a los contribuyentes cuando se filtran sus datos fiscales. Vaya, pues supongo que hicieron lo mismo con Monedero. Aunque quizás no lo hayan hecho por motivos de austeridad. Con lo que se enrolla Monedero, la llamada saldría por un pico. Llama la atención que Esperanza Aguirre se dirija personalmente a la Fiscalía General del Estado para poner su denuncia. El periodista Ernesto Kaiser, en su blog del País, señalaba que la candidata a la alcaldía parece creer que sigue siendo presidenta de la Comunidad de Madrid por no acudir a un juzgado ordinario. Además, de Kaiser se hacía una pregunta. Si Aguirre y su partido no dejan de postular su compromiso con la transparencia, ¿por qué se escandaliza cuando se filtran sus ingresos? Es más, ¿por qué no los ha hecho públicos ella antes? Pues muy sencillo, porque no tuvo tiempo. Tenía que presidir el Partido Popular de Madrid, cazar talentos, escribir artículos taurinos, destrapar la trama gúrtil y encima probar los quesos de su marido. Y eso lleva mucho trabajo. Porque si es un queso de tetilla, pues se corta fácil, pero ponte tú a partir un parmesano. Es tan duro que es lo que usan para hacer la Estación Espacial Internacional. Así es, si algún día cae sobre la Tierra, la única forma de evitar el desastre será poner debajo un plato de macarrones. El enfado y nerviosismo de Aguirre le ha hecho centrar todas sus iras sobre una persona. El ministro de Hacienda. Más cómico. Sí, el director de Infolibre. Menos periodista. Muy cómico y poco periodista. Lo tengo, Germán Terch. Casi. El gran Wyoming. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Que me traigan agua de azar. Queridos amigos, me acaba de dar un baido. Vamos un poquito a publicidad y a la vuelta veremos ese momento. Que me traigan agua de azar. No, amén. No, amén. No, amén. ¡Vamos! Escports. Se hablemos.